Sin duda los dos temas más importantes que se han tratado, uno tiene que ver con establecer el aumento de la sanción en unidades fijas a los vehículos que producen ruidos molestos y también emisión de gases u otros contaminantes. Y el segundo proyecto, autoría de la concejal Agustina Álvarez, perdón, se trata de un tema que ha sido bastante controversial dentro de lo que ha sido el debate del expediente, la cesión de derechos cuando se trata de nichos y mausoleos en los cementerios públicos municipales que si bien se podían hacer a través de excepciones que se pedían al Consejo Deliberante, lo que se busca es liberar eso y permitir que las personas que tengan en su poder o la concesión en su poder puedan transferirlo libremente, no solamente a familiares sino a quien quieran. Es una práctica que por ahí se venía haciendo pero a través de excepciones y la idea es que no tenga que seguir siendo así, que incluso haya una oficina dentro del cementerio donde puedan hacer este tipo de trámites y no tengan que dirigirse a la municipalidad y ralentizar y burocratizar este tema.